Hola chavalada, el Tito Zuckerberg está empeñado en que sepamos cuando estamos conectados a una de sus redes sociales ahora le ha tocado el turno a Instagram donde ha añadido la última hora de conexión o cómo ver el estado actual de actividad cuando están tus contactos conectados te enseño de manera sencilla a desactivar este estado de conexión para que no sepan cuando estás conectado a Instagram vamos a verlo y tan sencillo, lo primero que tenemos que hacer es entrar en los ajustes de nuestra cuenta de Instagram para ello tenemos que acceder a los tres puntitos de la parte superior no, en este caso ahí dentro de nuestro perfil a los tres puntos de la parte superior entramos en el menú de ajustes nos desplazamos un poco hasta donde pone privacidad y seguridad y veréis que aparece ahora una nueva pestaña que pone estado de actividad como veis al entrar por defecto estará activada con lo cual el resto de nuestros contactos podrá ver cuando estamos conectados a Instagram aparecerá un circulito verde ahí donde al lado justo de nuestro perfil para que no vean cuando estamos conectados lo único que tenemos que hacer es quitar esta pestaña pero ojo que como pasa con otras redes sociales como con WhatsApp si desactivamos esta pestaña tampoco nosotros podremos ver cuando están conectados nuestros contactos es recíproco igual que pasa con WhatsApp si desactivamos el estado de actividad no podremos ver el estado de actividad del resto de nuestros contactos lo desactivamos y ya directamente ya nadie podrá saber cuando estás conectado a Instagram revisando ahí fotos a tope para que no te molesten así de sencillo como siempre si te ha gustado el vídeo pulgar arriba y si te ha gustado todavía más suscríbete al canal hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!